En sábado 6 de octubre estreno de un especial de Ladybug, El Combate de las Reinas. París ha sido tomada por una reina. Soy la reina del estilo. Muy brillante y muy malvada. ¡Adrián! ¡Rápido, Adriáncito! ¡Está mal! ¿Podrá Ladybug destronarla sin la ayuda de Cat Noir? Cat Noir, no sé qué haces, te necesito. El Combate de las Reinas, un nuevo especial de Ladybug. Estreno el sábado 6 de octubre a las 10 y cuarto de la mañana en Disney Channel. ¡Gracias!